Ojitos negros y encantadores Que los tuviera a un lado de mí Me pesa mucho y enteré mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo era ausencia de esa mujer Ojitos negros y encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Las hermanas Es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que tú me quieres y yo también Aquí te dejo esas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu boquita Gracias por ver el video